Selección de aceros Introducción ¿Qué son los aceros bonificados? ¿Cuál es la composición de un acero herramienta? ¿Por qué se seleccionan los aceros? Estas y otras preguntas vamos a contestar en la siguiente sesión La selección adecuada y la correcta aplicación de la tecnología del tratamiento térmico para la fabricación de un elemento de máquina necesita de procedimientos y conocimientos que hoy se hacen mucho más complejos No solo es indispensable conocer previamente de las condiciones de trabajo exigidas de temperatura, medio ambiente, resistencia de diferente índole sino que en ocasiones es necesario diferenciar las propiedades del núcleo de las de la superficie lo que exige el conocimiento sólido en la selección del acero Equivalencias entre el redondo y probeta yómini De las consideraciones anteriores surge una relación muy importante Veamos Si tenemos un redondo de diámetro D y una probeta yómini construidos ambos con el mismo acero tenemos que la dureza en un punto I dentro del redondo sería igual a la velocidad de enfriamiento y a la velocidad crítica de tempo De igual manera la dureza en la probeta yómini es igual a la velocidad de enfriamiento en un punto I de la probeta yómini y la velocidad crítica de tempo Partimos de la premisa que tanto en el redondo como en la probeta yómini las durezas son iguales Si hacemos cálculos matemáticos y simplificaciones llegamos a la conclusión de que la distancia en un punto I de la probeta yómini es igual a la severidad de tempo al diámetro y a un punto dentro del redondo Esta conclusión nos dice que se puede establecer una equivalencia entre las distancias al extremo de una probeta yómini y los puntos interiores de un redondo de acero que se enfrian con igual velocidad en distintas velocidades de tempo De esta relación obtenemos las curvas de la mod o las gráficas de la mod Cada uno de los gráficos correspondientes a una determinada posición del punto del redondo expresado por la relación R minúscula sobre R mayúscula donde R minúscula es la distancia del punto al centro del redondo y R mayúscula es el radio del redondo En cada gráfico se dan las distintas curvas de equivalencia entre los diámetros de la barra y los puntos de la probeta yómini Tenemos 8 curvas que nos van a servir para la selección del acero Equivalencias entre diámetros críticos ideales y distancia yómini Llegamos ahora al eje del problema que nos hemos planteado al comenzar el capítulo Encontrar un método práctico y rápido para determinar el diámetro ideal del acero De todas las curvas de la mod hay una que interesa para nuestro problema y es la que da la equivalencia de las distancias yómini con los centros de los aceros enfriados en un medio ideal H infinito Esta equivalencia por otra parte es inmediata desde el momento en que verificamos que tanto el diámetro ideal como la curva yómini son función exclusiva del acero Composición química y tamaño de grado Ejercicio Hallar el diámetro ideal del acero cuya composición y curva yómini están en la figura Primero tenemos que definir qué cosa es el diámetro ideal Es el máximo redondo en cuyo centro yo obtengo una dureza equivalente al 50% de martensita enfriado en medios ideales Tenemos la curva yómini Tenemos la curva de la mod y tenemos también la dureza en función a la composición química y porcentaje de martensita Entonces, ustedes como ingenieros deben de saber utilizar esta tabla para obtener el diámetro ideal para seleccionar los aceros para ver las distintas durezas en los distintos puntos del acero Continuamos con el problema Nosotros ya hemos determinado la distancia de un punto y de la propieta yómini Esto lo hemos determinado a través de las curvas de la mod Ahora tenemos una serie de aceros De estos aceros tenemos que seleccionar quién cumple las condiciones ¿De acuerdo? Entonces partimos por ordenadas que viene a ser la distancia En este caso En este caso, para el problema el 4140 sería el acero en selección Continuamos con el problema Nosotros también podemos determinar las durezas en cada punto de redondo Puede ser en la periferia En el centro del radio En el centro del acero Para eso nosotros tenemos las distancias un punto y de la propieta yómini Con esa distancia Con esa distancia nos vamos a la curva yómini Y salimos A través de la línea horizontal Determinando esa distancia Una vez que hemos determinado Trazamos una recta Hacia la curva Hacia la curva Cortamos la curva yómini Y abatimos Una horizontal Para determinar Las durezas en cada punto De la teoría a la práctica En la práctica El ingeniero mecánico Para poder seleccionar un acero Deberá conocer Uno El diámetro ideal Diámetro de mayor redondo Que haya sido correctamente templado en medio Tal que la periferia Alcanza la temperatura de dicho medio Instantáneamente Y dos El diámetro real Diámetro de mayor redondo Que haya sido correctamente templado En medio real Sabiendo Lo que es el diámetro ideal Y diámetro real Podemos determinar La templabilidad Y selección del acero Conclusiones Uno El primer paso Es investigar Sobre las condiciones A las que el material Estará expuesto Para determinar El tipo de acero Que pueda aportar Un mejor desempeño Dos El diseñador Debe conocer El método Al cual será sometido El material Tres La resistencia mecánica A bajas y altas temperaturas Es muy importante La combinación De resistencia A la corrosión Y mecánica Es la base Para la selección Del acero Cuatro La fabricación Del producto Incluyendo todos los procesos A los que será sometido El material Y por último Un análisis De costos De ciclo de vida Es recomendable Para evaluar Los costos Del material Y aquellos relativos Al mantenimiento Reemplazo Vida en servicio ETC ETC De ciclo de vida De ciclo de vida De ciclo de vida